Se hablamos al querido doctor Matías Norte, que labura de solasol toda la semana, y que sigue, como él comentamos, todas las semanas los problemas de la célula argentina, que no paran de agravarse, ¿no? El viernes anterior a la cirugía, en fin de la conferencia, la doctora de Bajón presentó su nuevo objetivo de sustentabilidad, su nuevo edificio, el histórico edificio de Donario de Dios, pero reciclado realmente, aprovechado hasta el último rincón, con un compromiso enorme con la comunidad, bueno, conocidos los de laboratorio de Bajón. Pero ahí, recordé una cosa que el doctor Norte me corregirá, un médico recibe por consulta más o menos entre un dólar y un dólar y medio, ¿sí? Entonces, el equipo, por ejemplo, que me opera a mí, ok, está bien, pero ¿cuánto ganaría por una operación en los países límites? Al final no te digo ni España, ni Estados Unidos, ni Europa, no, Brasil, no, no. Acá, en Uruguay, donde se van a hacer guayos los fines de semana los médicos para poder parar la olla. Y entonces, por decir, bueno, no es sustentable el sistema previsional. Justamente Matías también trabaja, se especializa, es un cirujano oncológico de cabeza y cuello especialista, pero conoce mucho la tercera edad. ¿En qué situación están nuestros queridos habitantes? Lo que vamos a decir no es mucho tiempo. Todo está por colapsar. ¿Qué tal, Tordo? Buen día. Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Bien, por nosotros aquí hice un pantallazo, ¿no? Un poco a partir de la experiencia de uno, pero... Estamos por llegar a elegir, ¿no? Dentro de... Habitas hoy, ocho días. Elegir nada más que el presidente, ¿no? Con lo cual puede haber un gran cambio o un desastre para mí. Mi punto de vista es simplificado. O un gran cambio, ¿sí? O un desastre. O un desastre. Entonces, yo un poco pasé por arriba, pero con vos venimos hablando del año. La falta de insumo, la falta de aquello, la falta de esto. Los hospitales públicos que se habitan de médicos nombrados, que antes un médico nombrado era la meca de su vida, que se van directamente, que se van a países límites, porque de repente terminan yéndose un recurso que le tarda años en formar. Nos falta una semana para votar presidente, Matías. Nada más y nada menos. ¿En qué marco encuentra la medicina en general esta presidencial? Bueno, uno como paciente es como ir al restaurante, ¿no? Por ahí come bien, come rico, por ahí la pasa bien, por ahí la pasa mal. Pero la realidad es que nunca va a conocer la cocina de ese restaurante. ¿Qué es lo que sucede? Lo que le pasa a los pacientes. Los pacientes no se enteran de lo que sufrimos nosotros los médicos, que ponemos el cuerpo. Y ponemos también gran parte de lo económico. Incluso los cirujanos operamos con nuestro instrumental. Lo renovamos nosotros mismos. Nosotros lo traemos desde el exterior. Lo pagamos en dólares. Las pinzas laparoscópicas para operarse de vesícula. Estamos hablando de entre 500 y 1000 dólares. Cada pinza, el instrumental para operar de vesícula, son pinzas que se rompen. Si vos operás 100 pacientes al año, se va a romper. Una o dos pinzas se van a romper porque tienen un desgaste. Entonces eso hay que renovarlo. Y el mismo costo de las cirugías hace que sea inviable vivir de ello. Y un poco lo que hablabas, Nacho, que, por ejemplo, y te lo digo yo como jefe de servicio, como un jefe de servicio puede llegar a cobrar 238 mil pesos por mes. Con lo cual casi que no tiene sentido, porque excepto por el hecho de la vocación y la actitud de servicio del médico hacia el paciente. Porque te conviene mucho más ir a instalar un aire acondicionado y con eso se hace el sueldo de todo el mes. O te conviene más estar encargado en un edificio y con eso vas a vivir mucho mejor que siendo médico sin las responsabilidades legales y los juicios que pueden conllevar una sospecha de mala praxis. Sí, qué es lo que decís, ¿no? Cuando se ve ese ejemplo que dio uno de los efectivos más importantes de Vago, ¿no? De un dólar y medio la consulta de un médico. Parece mentira, ¿no? Pero es así. Es así. Es así cuando, por ejemplo, en Bolivia se cobra 50 dólares en la consulta, en Brasil se cobra 60 dólares en la consulta, después los procedimientos quirúrgicos, por supuesto, que se cobran aparte. Entonces, acá en la Argentina la consulta médica está muy bastardeada, el acto médico está muy bastardeado, los parámetros de la sociedad también están cambiados y los parámetros de las prioridades de la Argentina están cambiados. No puede ser que alguien vaya a hacerse corte de pelo y color y esté dispuesto a pagar 20 dólares y no esté dispuesto a pagar una consulta 10 dólares y que el gobierno no esté dispuesto también a intervenir al respecto. Estamos hablando de prepagas que van en aumento, que están aumentando constantemente por una cuestión de lógica, los insumos son en dólares, pero, por supuesto, uno de los grandes segmentos olvidados que no se actualiza es el honorario médico, tanto en el acto quirúrgico como en la consulta, como en las prestaciones, por ejemplo, de imágenes, ecografías y demás. ¿Vos sabés que estaba pensando en eso, no? Y la cuestión de los... Hace unos días, un presidente de la Nación publicó una nota maravillosa, muy comentada, el epístolo de la Nación es el siguiente, un gobierno, un paradigma político de este gobierno, o del kirchnerismo, o de su proyecto, que quiere, que pretende que la gente finalmente termine no pudiendo pagar por las cosas lo que las cosas valen. Entonces, no podemos pagar la consulta médica, no podés pagar un neumático, pero vos podés pagar, por ejemplo, tres veces más una boteza de gaseosa, de primera marca, la de que todo va mejor, en lugar de... Tres veces menos un litro de nafta. O sea, pagás... Y no, no, tiene mucho más valor, una destinería, un holoducto, sacar petróleo, refinarlo y llevarlo a los servicios de servicio, cargarlo, que una... Y bueno, vos podés pagar una boteza de gaseosa de dos litros, tres veces más que un litro de nafta. Entonces, está todo distorsionado. Todo está distorsionado. Eso es el problema. Mirá, yo siempre recomiendo Cuba Libre, una serie de siete capítulos, y un programa de un americano, un camarógrafo, se llama Cuban de Cameraman, que firmó durante 40 años Cuba. Habló con las mismas personas. Habló con un médico, que era el cicapo como vos. El tipo se especializaba en endoscopías. Y mostraba, no te lo dejo, no sé, los endoscopios viejos quedan como de metal, ¿no? El tipo de acá, por eso se le pregunta finalmente, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, sí, puedo hacer, pero sufre mucho el paciente con estos aparatos, porque son muy viejos, son del 60, 50, 60. Y yo, ¿cuánto cobro? Y yo cobro un dólar y medio. Y yo dije, finalmente llegamos ahí, Tordó. O sea, lo que me dijo el doctor Vago Vázquez, el doctor Vázquez es un gen capo, es lo que aparece en Cuba Libre. Un médico que era una eminencia que en Miami cobraría, imaginate, ¿no? Y mostró los aparatos, y eran de los aparatos, yo vivía con mamá en el Rawson, Tordó. Los aparatos viejos, no las ondas de superfibra de ahora, las cosas que vos conocés, los aparatos que vos mismo tenés. Eso es lo doloroso. Y por eso, los argentinos somos muy reconocidos, somos médicos muy reconocidos a nivel mundial. Nos conocen por nuestro gran esquema de vacunación, pero también nos conocen por nuestras habilidades y los recursos. Siempre somos pioneros o somos grandes inventores, porque ante la necesidad salen los ingeniosos. Pero lamentablemente eso tiene un límite. Hoy un endoscopio, 6.000 dólares, 7.000 dólares, 10.000 dólares, arreglar un aparato como un endoscopio, estamos hablando de 1.200. La verdad es que sirve para altas y bajas, ¿no? Endoscopio para altas y bajas. Tenés el endoscopio de endoscopía alta y el endoscopio de endoscopía baja. Son dos aparatos diferentes y la realidad es que no solo es el gasto de decir, bueno, lo adquirí, perfecto. Yo como médico, ¿por qué no me lo da el hospital? ¿Por qué no me lo da la actividad privada? ¿No me lo da la prepaga, el endoscopio? Bueno, yo pongo a disposición mi endoscopio. Pero con todo lo que podría llegar a ganar haciendo 1.000 endoscopías al año, tal vez no cubrís el gasto del endoscopio si se rompe, para arreglarlo o para comprar otro. Entonces esto termina siendo un parche tras parche. Y vos bien lo decías, están los parámetros cambiados. No puede ser que en Precios Cuidados tengas 20 tipos de galletitas diferentes y tengas solo dos paquetes de lentejas. O sea, entonces ni siquiera cuidamos a la gente para que se alimente saludablemente. Qué increíble lo que decís. Qué ejemplo bueno que diste. Pues es que me impresiona mucho lo siguiente. Me quedaría todo el día hablando contigo, pero nos falta una semana y vos ahora estás tratando mucho tercera edad. Que es que estamos a un paso, un paso más, un paso menos, pero estamos todos un paso. Vamos a llegar ahí. Aunque sigamos laburando, vamos a llegar ahí. ¿Cómo está la tercera edad? Porque hay otra cosa, en la semana me contó un médico, un capo, que vos conoces, que con su centro de atención domiciliaria ingresó a OSDE y automáticamente, mirá qué dato, ¿no? Se le incrementó la cantidad de consultas un 40% automático. O sea que hay resto, pero digo, la distorsión es la que tenemos que corregir. Y el tema es el dolor. Vos que sos un especialista en no dolor, ¿no? Porque sos un oncólogo, cirujano de cabeza y cuello. No dolor. Que ahora, viste que ahora además, es increíble que se ha avanzado contra el no dolor. Es impresionante. Y hoy vamos a hablar de eso porque podría dar una cátedra, porque se ha avanzado mucho contra el no dolor, ¿no? Y el paciente no sufra. Inclusive, leí que esta semana se están por reemplazar los opiáceos. Pero vuelvo. Este tema de cómo está la gente de más de 65, 70, que, bueno, por supuesto tiene sus cositas, ¿no? A veces más va, más serias, menos serias. ¿Cómo las ves? ¿Cómo están? Bueno, la salud argentina está castigada, la población tiene, sufre mucha hipertensión arterial, trastornos vasculares. Hoy el paciente añoso, el paciente que se considera, el jubilado, que es más de 65 años de edad, viene polimedicado con algún antecedente cardiovascular, con diabetes, con enfermedades pulmonares, que son los tres grandes problemas más de la Argentina, y después podemos poner el cáncer en un cuarto puesto con 130.000 casos de cáncer al año. Y podemos decir, bueno, PAMI dio tantos millones de turnos en este año, y fantástico, lo aplaudimos todo de pie. Pero el problema es que los turnos son de acá tres meses, a cuatro meses, y el paciente lo necesita ahora mismo. Claro. Entonces, vos tenés que estudiar a alguien porque padece cáncer, le pedís una tomografía, ya sabés que la va a tener dentro de tres meses. De tener la tomografía tenés que decidir una biopsia, ya sabés que eso son tres meses más, tenés que hacer una cirugía, son tres meses más, tenés que hacer tratamiento, es un año más. Entonces, cuando se cumple el diagnóstico, la curva del diagnóstico y tratamiento de una patología, por ejemplo, oncológica, estamos hablando de una demora de un año en un paciente de PAMI. Entonces, creo que hay mucho por mejorar ahí, tenemos que seguir trabajando ahí y estamos dejando, con la crisis, podemos justificarle un montón de cosas, económico, todo lo que quieras, pero estamos dejando olvidada de esa población. Tordo, como siempre, gracias por tu esfuerzo en hospitales públicos y privados de capital y de provincia, por asistirme esta semana en el postoperatorio, sos un capo, es un compromiso con la salud increíble. Buen fin de semana y muchas gracias por atendernos, como siempre, hablamos después del domingo que viene que va a ser clave para el futuro de la Argentina. Gracias, Torro querido. Gracias a vos, un abrazo. El doctor Matías Norte, cirujano oncológico de casa y cuello, hombre de consulta siempre de buenas razones.